Para cerrar esta edición del noticiero de Carburando, vamos con el Procar, que este fin de semana corrió una nueva fecha en el Autódromo de Buenos Aires, la penúltima de esta temporada 2023. Y en lo que respecta a la clase A, tuvimos la victoria de Germán Pietranera, que sigue soñando con el campeonato. Es el puntero, tiene una gran diferencia con respecto a sus rivales y sobre todo después del retraso de Nico Biondo, este fin de semana se fue como uno de los aspirantes importantes a quedarse con el título. A pesar de un venteo que veíamos ahí en el Ford, número 3 de Germán Pietranera, después iba a poder asegurarse la victoria de acá arriba, terminó con Autoseguridad, pero Pietranera ganó este fin de semana en la clase A del Procar 4000 y como vemos quedó muy cerca de asegurarse el campeonato 2023. Buen trabajo también de Link que subió al podio y de Gastón Rossi que debutó también en el podio. Y en la clase B, Alan Guevara se llevó la victoria y también se aseguró el campeonato con una fecha de anticipación. En lo que respecta a la categoría que va a cerrar su campeonato el fin de semana del 17 de diciembre, también en el Autódromo de Buenos Aires, ahí se va a definir el título para la clase A del Procar 4000.